¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Esto es las fragancias de Sahira. Seguramente hoy en día estás pensando en alguna fragancia, quizás de celebridad, que sea económica, que sea accesible y lo mejor de todo, que sea bien interesante, que tengan diferentes vibras tal vez, algunas que te puedan servir para el verano, otras para el invierno. Yo tengo las fragancias que tú buscas. En esta ocasión te mostraré tres aromas de Antonio Banderas que creo que son mis favoritas y que pueden ser muy útiles para ti, para tu día a día, si estás en un clima cálido o estás en invierno, como muchos de ustedes. Si te interesa saber cuáles son, quédate a ver. Pero antes, por supuesto, quiero agradecerte e invitarte a que me sigas y me sigas dando tu cariño en mis redes sociales. Te espero en YouTube y te espero en Instagram. ¡Nos vemos allá! Muy bien. Las tres fragancias que traigo, como les comenté, son ante Antonio Banderas y son muy económicas, unas más que otras, y de diferentes estilos, de diferente vibra. Y creo que las tres son mis favoritas, aunque no cambio a Spirit, que ya ha sido descontinuada hace mucho tiempo. Esa sí era una fragancia muy interesante, una pena que ya no exista. Pero estas tres que te traigo seguro te van a encantar. Y pues, si no tienes muy buena fijación en tu piel, hay tips para mejorar. Hidratarte mejor, tomar más agüita, hidratar mejor tu piel con una crema neutra, una loción neutra. Y si no, pues, puedes arraplicar mucho en ropa, en cabello y en piel para mantener el aroma por más tiempo. Puedes ser económicas y no van a durar, no va a doler tanto el bolsillo. La primera de Antonio Banderas que te recomiendo, que no te puedes perder y debes conocer, es una de mis favoritas para este tiempo de verano. Estoy asándome, ¿no se nota? Y por eso prefiero, y me encanta, y es mi favorita. En mi piel dura muchísimo, 8 a 9 horas la fijación, con una estela media a suave, pero presente. Así que creo que es una gran, gran fragancia. Y es Queen of Seduction. Esta belleza, hermosa, fresca, cítrica, jovial, con un toque acuoso, muy deliciosa, muy refrescante, limpia. Es un aroma que te puede acompañar en tu día a día, para quizás alguna ceremonia de día, o tarde noche en verano, para un trabajo semiformal, para atención al público. Se desempeña bastante bien. Y lo mejor es, es que dicen que se parece mucho a Acqua de Gioia de Armani. Yo debo decir que sí, se parece un tanto, tal vez un 80 o 70% a esa fragancia. Y esta es muy económica al lado de ella. Así que pruébala si te gusta esa fragancia. Puede que esta sea una muy buena alternativa económica, y sea tu mejor compañera, cuando a veces el bolsillo, pues, está un poco escuálido. Este aroma, además de, pues, de ser chispeante, de tener un fondo con un toque como de cuero, atalcado, esas notas acuosas y verdes, es una belleza. Tiene la salida pomelo, frambuesa, y un toque de notas acuáticas. En el centro hay jazmín, iris y peonía, y en el fondo hay gamusa, cedro y ámbar, entre otras notitas. Una belleza de Antonio Banderas que vale la pena conocer. Pruébala, a mí me ha encantado. Y de todas las que tengo de Antonio, esta es mi favorita. Queen Absed Action. La siguiente creo que te va a encantar, si te gusta, la VSP. Esta es muy parecida, pero mucho más llevable y amigable que esta fragancia. Tienes la reseña en el canal de YouTube, busca la fragancia de esa gira, y busca a Her Secret Temptation. Este aromita es una belleza dulce, cálida, pachulosa, con un toque terroso, y se asemeja mucho a la Vía de Belle. A mí no me gusta la Vía de Belle realmente, pero este aroma sí. Es mucho más llevadero, mucho más portable que ese aroma, y puede ser una compañía económica bastante interesante ahora que estás en pleno invierno. Una fragancia dulcita, cálida y económica de Antonio. Una belleza que a mí me ha gustado muchísimo. Lo disfruto bastante en clima frío. Esta está ideal para salidas, con amigas, un café, algo romántico en la tarde y noche, o tal vez algún trabajo semiformal, para estudio también, por qué no, para ir a estudiar con mucho frío. Es un aroma bastante interesante, y con el punto justo de jovialidad, y un punto de sofisticado y chic, que te puede acompañar perfectamente para tu día a día en mucho frío. Un aroma bonito, interesante, no te lo puedes perder, pruébalo. Tiene notas de... Bueno, aquí hay pimienta rosa y neroli. Además hay iris, rosy, jazmín, caña de azúcar en el fondo que le da un toque dulcito muy bonito, el almizca y patchouli, y el ámbar, entre otras notitas. Si quieres saber más de ella, búscala en YouTube, en la fragancia de Zahira. Ahí está la reseña completa de este Heart Secret Temptation de Antonio Banderas. Banderas es la última de Dama que ha sacado este 2023 que pasó, y es de la línea de Icon. En este caso es de Icon Eau de Perfum Woman. Se supone que este es un Eau de Perfum, pero creo que no tiene tan buena fijación ni tan gran estela para hacer un Eau de Perfum. Siento que mi piel se fija mucho mejor y tiene mejor desempeño, el Queen of Seduction y el Blue Seduction, que son mis favoritos para verano y tienen buenísima fijación a pesar del calor. Este aromita es muy bonita, la botella es muy bonita. Es un aroma dulcito, avainillado, pero suave, pero tranquilo, no va a invadir. Raya en el gourmand, pero es un dulcito muy bonito que puede ser muy atemporal. No creo que moleste en verano. Yo lo estoy usando ahora porque fue mi regalo de Navidad, de mi gordo me lo regaló, y pues no invade a pesar de ser un calor horrible, pues no invade, no molesta, no marea. Es un dulcito muy lindo, tierno, femenino, delicado, con una salida chispeante, con cítricos, con frutas, fresco, y un fondo un poquito más dulcito, pero que no va a molestar y que no te va a marear y que no te va a agobiar. Un bonito aroma, pero siento que le falta un poquito más de desempeño, por lo menos en mi piel, pero vale la pena conocer. Este sería el más costoso de los tres que les estoy mostrando, pero está interesante. Si te gusta lo dulcito y las frutas, la vainilla, este sería un aroma ideal para acompañarte, para citas románticas, para ir a la tardecita a algún lugar con amigas, con tu novio, para ir a un trabajo, para estudiar. Es un aroma bonito y creo que va bien tanto en primavera, en verano, en otoño e invierno. En verano, en las tardecitas, cuando refresca un poco, en el resto puedes utilizarlo como sea de tu gusto. Aquí hay notas de la salida pera, grosela negra y granja tangerina, que le da ese punto más chispeante, más jovial a la fragancia. En el corazón hay lavanda. Una lavanda bastante interesante, bonita, me gusta. No se siente masculina, todo lo contrario. Es una fragancia muy femenina y muy tierna, a mi parecer, muy romántica, muy dulzona. Además tiene flor de azar, jazmín y otras notitas. En el fondo hay vainilla, batonca, almizcle y sándalo. Creo que la vainilla, perdón, se me cayeron las notas, como siempre. La vainilla le da ese dulzor muy bonito que tiene en el fondo la fragancia. Pero en sí, la salida y el centro es más fresco, es más chispeante. Y luego ya se entuvo un poquito más dulce. Es un lindo aroma. Me gusta mucho, lo voy a disfrutar bastante. Y como digo, creo que es atemporal. Puedes usarlo en todas las estaciones, solo con mucho calor más en la tardecita, cuando refresca un poquito más. Y esto es de Icon Woman, de banderas. No sé si ahora todas las fragancias de Antonio se van a llamar banderas, como el eslogan o la marca, o solo la línea Icon es de banderas y no de Antonio Banderas. Eso. Estas son las tres aromas que, a mi parecer, son maravillosos de Antonio y que pueden gustarte de diferentes estilos, diferentes aromas, que pueden ser, seguro, alguno de ellos, algo que te guste. Eso. Muchas gracias por llegar hasta acá. Cuídate un montón. Y te espero en mis redes sociales, Instagram y YouTube. Las fragancias de esa gira. Nos vemos allá. Cuídate un montón. Te dejo las mejores vibras del lado del mundo, de la ciudad de mitos y leyendas. Te dejo las vibras del lado del mundo.